En tu pelo tengo un sol, en tu pelo en tus brazos del calor, en tu corazón en tu pelo tengo un sol, peruina y cita y el sabor, en el mar en tu cuerpo en tu panal, en tu pelo en tu asociado, en tu cuerpo en tu sol, en tu boca en tu pecho y en tu pelo, en tu alma y en tu voz, en tu cuerpo en tu cuerpo.